El ángel de mis ensueños, la virgen que adora el alma, tiene los ojos azules, tiene las mejillas pálidas, y apenas tímida y pura asoma en oriente el alba, bajo los auces del río llega, suspira y me aguarda, mira impaciente hacia el bosque si gimen en él las auras, torna a mirar la ribera si en ella murmura el agua, y cuando mi voz, de lejos, siento que ansiosa la llama, fingiendo esquivez, los ojos, como indiferente aparta. El encanto de mis ojos, la virgen que adora el alma, la de los blondos cabellos, la de la sonrisa cándida. Cuando en la siesta tranquila el sol su fuego derrama, llega la sombra apacible que dan al soto las palmas. Con tierna inquietud escucha si gime el viento en las ramas, llena de amor, se estremece, si tiernas las aves cantan. Y al sentir cerca mis pasos, que por la loma resbalan, el talle gentil reclina sobre la menuda grama, y fingiendo dulce sueño, que mal oculta sus ansias, vela el azul de sus ojos, con los párpados de nácar. La dulce luz de mi vida, la virgen que adora el alma, ciñe de rosas su frente, viste de amor sus palabras. Apenas la tarde espira sobre las cumbres lejanas, al pie del álamo blanco, llega, suspira y me aguarda. Escucha, si el eco vago murmura voces extrañas, mira, si en la sombra inquieta dobla sus tallos la malva. Y alzando los ojos al cielo, reza, suspira y aguarda, que su inquietud es de celos y de amor su esperanza. Cada murmullo la agita, cada suspiro la calma, y con triste desaliento murmura al fin. ¡Cuánto tarda! Oculto yo entre los ramos de las vecinas acacias, rompiendo el manto de hojas, pongo término a sus ansias. Al verme, la faz inclina, tiembla, quiere hablar, y calla, y de sus hermosos ojos brotan a un tiempo dos lágrimas. asoma entonces la luna, gime el céfiro en las aguas, y entre mis brazos sonríe la virgen que adora el alma. asoma entonces la luna, gime el céfiro en las aguas, y de sus hermosos ojos brotan a un en las aguas, y de sus hermosos ojos brotan a un lado. asoma entonces la luna, gime el céfiro en las aguas, y de sus hermosos ojos brotan a un